Bienvenidos al primer curso de Dynitech de este año. Vamos a centrarnos en los talleres, bueno, en el tema del hardware y software libre que no habíamos hecho hasta ahora. Y bueno, son una serie de tres cursillos, como habéis visto, el primero sobre un poco más hardware libre, dos placas electrónicas que vamos a ver por encima y vamos a toquetear con una de ellas. El siguiente sería el miércoles de la semana que viene, que consiste un poco en explicar lo que es la fabricación digital y muy centrado un poco en las impresoras 3D. Y el último día, el miércoles 27 creo que es, sería un install party, o no, instalación de Linux, tendremos algunos ordenadores aquí, el que quiera traer su portátil también se podrá llevar una instalación de Linux en su portátil, ¿vale? Remarcar que es en colaboración con Iki Labs, que es donde estoy trabajando yo, que luego estos talleres en principio se harán de forma más extendida allí, todavía no sabemos la fecha porque tenemos que cuadrar los calendarios, pero la idea es que, quitándole fabricación digital porque se va a dar de otro modo, este y el último sí que vamos a empezar a hacerlos un poco más así. En principio, no sé si conocéis vosotros lo que es el hardware libre, igual el software libre sí que os suena un poco más. Software libre quiere decir que todo lo que se haga o todo el código que se programe de un programa informático se libere para que otros usuarios puedan ver el código fuente y de esa forma haya un control de la comunidad de lo que ese programa lleva dentro. Y que cualquier persona pueda aportar mejoras, incluso pueda derivar otro programa de ese código primero, de ese código fuente. En software es bastante sencillo de entender, ¿no? Es como una receta de cocina que tu madre te la da, tú le añades cosas, la compartes con otra persona y al final todo el mundo sabe qué lleva esa receta y nadie te va a poder meter veneno porque al final todos estamos viendo quién está metiendo nuevo código o nuevos ingredientes a la receta. En hardware es un poco más difícil de entenderlo en un principio porque el software al final es algo que no es tangible, está en el aire digamos, sin embargo el hardware es algo que se puede palpar y tiene que pasar por una fábrica de alguien que lo haya hecho en una máquina. Entonces, como se explica el hardware libre es que todo el proceso de diseño de la electrónica, de la placa, se hace como si fuera software. Cualquier persona puede entrar a ayudar, digamos, al diseño de la electrónica. Generalmente el microchip, esta parte de aquí, no es libre porque son estos de empresas que no liberan su código pero todo el resto sí. Y el hardware libre es un concepto que nació unido un poco a Arduino, que es una placa de electrónica de control, no es un ordenador, simplemente es una placa de control, entradas y salidas. Con los que seáis electrónicos entenderéis bastante fácil. Tú puedes coger unos sensores y luego poner unos actuadores que depende de lo que tú consigas, pues hacen una cosa u otra. Arduino ha revolucionado el mundo del hardware libre y de la electrónica en general porque ha puesto en manos de muchísima gente una placa que es muy barata y que tiene una funcionalidad muy sencilla, que es la que os he dicho. Y sobre todo porque tiene detrás un desarrollo en colaboración a un montón de personas. Hay un foro en el que hay un montón de personas metiendo código de programación que sirve para hacer cosas con Arduino y además su punto fuerte es que tiene un software de programación que permite prácticamente 27 lenguajes de programación distintos, con lo cual cualquier persona que es que sepa programar en cualquier ámbito es capaz de hacerlo en una, aunque no sepa de electrónica, lo puede hacer un desarrollador de software de páginas web, puede programar Arduino con lo que él sabe, con el lenguaje que él sabe. Entonces la gente vuelca todo lo que hace allí en internet, entonces tú cuando vayas a hacer cualquier proyecto tienes ese software ahí. Por tanto unimos la placa que está diseñada en colaboración a todo el mundo viendo las necesidades que tiene la gente y además tenemos una plataforma en la que enriquecemos el mundo de software libre basado en programas que sean físicos para hacer cosas físicas y no programas informáticos como tal. De ahí han aparecido dos proyectos, bueno si queréis pasar las Arduino para que veáis, esto es simplemente una paca de control. De ahí apareció una necesidad quizás de algo más potente que no solo fuera un chip tonto que no se comunica con nada sino que tiene una comunicación con internet porque en muchas aplicaciones tienes la necesidad de que sean a través de internet. Pues apareció Raspberry Pi Foundation que es una fundación sin ánimo de lucro que hace placas electrónicas muy pequeñas pero son ordenadores. Esto ya no es una placa de control electrónico, es un ordenador como tal. Tiene un microprocesador, tiene una placa gráfica integrada que sería esta, tiene una salida de audio, una salida de vídeo, una salida HDMI de vídeo de alta definición, una entrada de internet, tiene dos entradas de USB, la alimentación, luego tenemos dos entradas para ponerlas en serie y luego tiene una cosa muy importante que sería la parte del GPIO que sería análogo a lo que hace un poco Arduino. Nos permite conectar sensores o actuadores a un pequeño ordenador y aunque no tenga mucha capacidad es capaz de mover un Linux bastante básico y ¿qué nos ofrece eso? Podemos programar programas informáticos que trabajen con actuadores, no es un programa de control, es un programa informático que tiene debajo un programa de control que controla una máquina y lo podemos ver a través de internet. Podemos hacer una aplicación web para controlar una máquina, por ejemplo. Eso hasta que esto apareció estaba única y exclusivamente al alcance de las grandes empresas a través de PLCs y servidores dedicados, etc. Con esto se rompe absolutamente esa necesidad de gastar mucho dinero en hacer una aplicación de control online. Es la que vamos a utilizar hoy porque es un poco la primera que salió, además es la que yo tengo, las que más, porque esta me acaba de llegar hace una semana. Pero bueno, no es muy potente, su CPU no es capaz de mover Ubuntu, por ejemplo, es capaz de mover un Debian muy liviano y bastante lento, como vais a comprobar, pero tiene una gráfica muy potente que te permite hacer otro tipo de aplicaciones distintas. Digamos que la Raspberry Pi en un inicio estaba pensado un poco más hacia el mundo artístico más que al mundo industrial. Y viendo el auge que ha tenido y las ventas brutales que han tenido estas dos placas, National Instruments, que conoceréis todos, dijo, yo me subo al carro y voy a sacar una placa de hardware libre. Abrió un foro y un montón de gente ha empezado a colaborar y han sacado esta placa. Bueno, antes de esta estaba la BeagleBone, que no era BeagleBone Black, que es un poco más cara y más potente, pero estaba más dedicado a la industria y vieron que igual se habían pasado un poco. Y han sacado esta, que es como el hermano pequeño, que es una placa que tiene un tamaño y de forma de una tarjeta de crédito, es un ordenador y esto sí es capaz de mover Ubuntu. No es capaz de mover Windows, porque Windows tiene unas librerías que no es capaz de mover, pero mueve Ubuntu 15, que es un puntazo, que es el sistema de Linux más utilizado que hay. Entonces es más fácil que la gente pueda migrar. Al mismo tiempo que se ha desarrollado esto, ha habido un paralelo de ordenadores muy pequeños, microordenadores como estos, que sí que mueven Windows, que se colocan detrás de la pantalla, por ejemplo, pero eso no tiene nada que ver con hardware libre, simplemente son ordenadores pequeños. Esto tiene una filosofía detrás y es que cualquier persona puede colaborar en mejorar el propio diseño y además generalmente vienen con un foro o con una plataforma en la que tú puedes colgar todo lo que hagas. Y eso te da la posibilidad a los desarrolladores a preparar sistemas operativos concretos, que luego os enseñaré, por ejemplo, en Raspberry Pi, todos los sistemas operativos que hay ahora mismo para hacer un montón de cosas distintas, porque hay gente que ya lo ha preparado y te lo deja. Yo lo uso para esto y tú lo puedes tener ahí. En BeagleBone, como lleva menos tiempo, todavía no hay tanta gente, en Raspberry Pi es una barbaridad. Yo he visto cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Quiero hacer esto. Ojo, no sé cómo se hace. Y ya tienes alguien que te dice, no se puede, sí se puede. O sea, hay muchísima gente detrás. Como os he dicho un poco las... Bueno, os paso también la BeagleBone, que os quería ponerla en marcha para que vierais, pero no tiene HDMI, tiene micro HDMI y compré un adaptador en la FNAC el otro día y se me ha roto ya. O sea, que no compréis adaptadores en la FNAC. Son muy caros y no... Comprar en Dial Stream, aunque tarde mucho en llegar, es mejor. ¿Perdón, no está en Dial Stream? Sí, tú pones DX y ya está. DX.com. ¿Pero en inglés, no? Sí, es una empresa coreana, creo, y tarda un mesecillo si no pagas en los envíos rápidos, pero puedes comprar sin mínimos y tienes cables y así, es que es tirado, tirado. Y está bien depresionado. 20 céntimos, lo que cobré, pague el otro día 10 euros en la FNAC y seguro que funciona más tiempo. O sea que sí. Bueno, os explico un poco las diferencias en el hardware de la propia placa de Raspberry Pi, que es la que vamos a usar hoy, y BeagleBoneBlack, para que veáis un poco cuál es la diferencia más fuerte. Por el tema de conectores, pues tenemos una salida de RCA, vídeo, para, por ejemplo, ponerlo en un proyector o en una pantalla de televisión antigua, tendría este tipo de entrada, con lo cual podemos reutilizar pantallas de tubo antiguas para hacer aplicaciones artísticas, por ejemplo, o una MAME, como os enseñaré después. Una salida de audio que no tiene la BeagleBone, la BeagleBoneBlack, no tiene salida de audio y tampoco está integrada en la HDMI, o sea que tenemos un ordenador sin música, es para otras cosas. Dos entradas de USB 2.0, que generalmente, bueno, no tiene un gran amperaje, o sea que, por ejemplo, discos duros, etcétera, hay que alimentarlos de forma externa. Por eso tenéis todos un hub USB, menos aquí, que no está alimentado externamente, el resto tenéis un hub USB que está alimentado externamente, porque si no la Raspberry Pi no puede con todo. Opa. Coge sitio y ya. Vale, tenemos un conector para una cámara, que va bastante lento, pero se podría conectar a una cámara web, por ejemplo. La alimentación es igual, micro USB. Tenemos, bueno, los sistemas operativos siempre hay que cargarlos en una tarjeta SD, no tiene memoria interna, no tiene un disco duro interno, vale. Y luego, el procesador que tenemos es un ARM11 de 700 MHz. Como luego veréis, el BeagleBone Black tiene un Cortez A8, que es bastante más potente, y además, creo que es uno con dos gigahercios. Por lo tanto, hay una diferencia bastante grande. Poco podríamos compararlo con un Samsung Galaxy A1 y un, no sé, un S2, más o menos, es la diferencia. No es una barbaridad, pero es capaz de mover unas cosas que uno no puede y el otro sí, sobre todo cuando tenemos más de una tarea al mismo tiempo. Si queremos poner, no sé, una interfaz web de algún sistema de control, tienes que estar trabajando la interfaz web al mismo tiempo que el programa en sí. Entonces, ya son dos cosas, dos tareas. La Raspberry Pi se ahoga bastante rápido en ese sentido. Por eso es muy importante tener una tarjeta SD clase 8 mínimo, clase 10 mejor. Más de 30 MB por segundo de comunicación, porque vas a trabajar los programas de forma mucho más sencilla. Esto es un poco. Y luego tiene, lo que no pone aquí, tiene una gráfica interna, no me acuerdo exactamente cuál es, pero es bastante. Esto sería la imagen que vamos a encontrar cuando la instalemos. El siguiente sería Raspberry MC o Raspberry MC, que tenemos más de una. Tenemos Raspberry MC, tenemos OpenELEC y luego tenemos Xbian. Son tres que hacen lo mismo. Tienen XBMC, que es el Xbox Media Center, de software libre. Es un media center, no sé si sabéis lo que es un media center. Es como una librería de cine y series y películas, etcétera, que tienes en tu tele. Un poco análogo a las televisiones inteligentes que está sacando Samsung. Pues un poco esa idea, que puedes lanzar de la tablet, por ejemplo, vídeos. Y luego tienes una librería de las películas que tengas en tu disco duro. Y te saquea el trailer, te sacan las personas que han hecho la película, no sé qué. Puedes leer sobre el tema. Las tres hacen lo mismo. Esto es como las cámaras de fotos. ¿Qué te gusta, Canon o Nikon? A mí me gusta la mía y a ti la tuya. Pues esto igual. Yo estoy muy contento con Xbian y es con lo que estoy trabajando en casa. Y es con lo que tengo, pero la mayoría de la gente utiliza OpenElec. Yo he probado OpenElec y me he pegado de cabeza contra... A ver, que me quede claro. Entonces, estos son sistemas operativos, no son lenguajes de programación. No, no, no. Estos son sistemas operativos que están terminados y te los descargas, los preparas y funcionan. O sea, no tienes que programar prácticamente nada. Eso que te digo en un inicio. Luego ya... Sí, esto es como Windows, Windows XP, Windows... Pues cada uno es para una cosa. Aquí ya os dice, pues esto sería una OS, un sistema operativo de ordenador. Aquí hay uno, por ejemplo, de seguridad. Pues yo qué sé. Hay cosas de utilidades que no sé exactamente qué son. Hay tantas que no me da tiempo a aprenderme todas. Pero más o menos yo os digo, las que he probado y las que viendo en internet son las que más se están utilizando por la aplicación que tiene la propia Raspberry Pi. Esto sería... Bueno, esta sería la imagen que tiene, dependiendo del skin que le pongas, es distinto. Yo estoy trabajando con este skin porque me gusta mucho. Pero bueno, para que veáis, pues tenéis las películas, te aparecen los posters de las pelis, puedes elegir el poster que más te guste. Y entonces, pues cuando enciendes la tele y te salen las películas, las series, tal, pues está muy guay. Y además es absolutamente configurable. Y como viene de una consola, de la Xbox, hay unos foros en los que hay miles de personas que son unos frikis colgados que hacen de todo. Y con XBMC no os voy a decir que ahora se puede porque últimamente con el tema de la Champions es bastante jodido. Pero yo tengo Canal Plus y Gold Televisión y cosas así gratis. Bueno, esto no lo voy a poner. Pero lo tengo... O sea, se puede conseguir tener... Hay varias aplicaciones para poder ver fútbol gratis. Y la pena es que Megavlood se tiró, pero en su día cuando Megavlood funcionaba, era muy potente porque había una aplicación que se llama... Que se llama... Joder, no me va a salir. Mierda. No me va a salir. Bueno, hay una aplicación que es muy potente en la que tú simplemente te suscribías por RSS. No sé si sabéis lo que es. Es un suscrito de feed que te manda... Cuando hay algo nuevo te llega. Porque tú le has dado que quieres que te llegue a tu email. Metías tu cuenta de RSS, digamos, de Google y en esa cuenta metías, por ejemplo, series Yonkies. Las series que te más te gustaban. Elegías el RSS de cada serie y automáticamente en cuanto hubiera una serie nueva te aparecía en la librería. Lo veías en streaming vía Megavlood. Megavlood, ahora como en eso están muy así, es un poco caca porque hay que pagar básicamente en todas las cuentas para poder hacerlo. Pero hay. Y eso antes era una gozada. Y te avisa. O sea, te encines la tele y te dice, tienes 5 capítulos nuevos, ¿quieres verlos ahora? Y es como, qué bien, no tengo que descargar, no tengo que pensar si ha sido hoy o no sé qué. Entonces, está muy guay. Pero bueno, eso ya os digo que ahora mismo, lo del fútbol y lo de esto, está un poco parado porque están metiendo bastante caña en tema de las leyes. Bueno, y luego estaría la Pimame, que luego os voy a poner un vídeo, que sería un emulador de juegos arcade. Y está muy guay, es capaz de emular la Play 1 y bastantes consolas. Y hay bastantes librerías ya publicadas porque muchos juegos ya han perdido la patente, digamos. Ya se puede distribuir libremente y las que no, pues se distribuyen igual. Y las tenemos para jugar. Se puede jugar con el teclado, pero bueno, la mayoría de la gente que hace Pimame, nosotros en Iriki Labs hicimos una Mame este verano, que hicimos con madera y así, hicimos como una recreativa de arcade con los botones y todo que tengo aquí. Botones como estos. Vale. Eso. Ahí. Que es un poco para que veáis. Esto lo ha hecho un tío con la Raspberry Pi. Veis, esto es el código. Y esto lo ha hecho él, no compró la caja. Es un tío un poco friki. Nosotros hicimos un poco más feo, pero está guay. Voy a adelantar porque el tío se pone a jugar a bastantes cosas. Y para que veáis un poco. Como mola. Se puede hacer en pantallas más grandes. Yo he visto, hay un par de proyectos de unos tíos que tienen todos los planos y todo para hacerlo a uno de tamaño natural. Con pantalla de tubo y espejo, como antes que había un espejo y la pantalla estaba al revés. Pues todo. Tienes todo, absolutamente todo. Para hacértelo en tu casa si quieres. A un precio bastante... Pues bueno, es un poco... Mira aquí, no sé. Pues he puesto porque creo que juega al Street Fighter. ¿Me juega así? Bueno, bueno. Para que veáis. Y luego está la otra parte que yo por lo menos he probado y me ha parecido fascinante. Que sería en base a un cloud, no sé si conocéis. Es un sistema como Google Drive. Sí, como Google Drive o como... ¿Cómo se llama el otro? El Dropbox. Pero no está en un servidor de una empresa, sino está en tu Raspberry Pi. Todo el sistema. Y tus archivos también. Entonces es gratuito y tienes todos los gigas que tú quieras. Porque depende del disco duro que le pongas. Entonces está limitado porque la conexión en tu casa no es tan potente. Pero bueno, es un principio, es una buena idea. En base a eso ha aparecido una nueva hace muy poquito. Ya ves que está de las últimas, Arcos. Que te permite en una sola instancia, digamos. En un solo sistema operativo de Raspberry Pi. Tener una página de WordPress propia y una nube personal propia. Y eso va muy mal. Es muy lento y no sirve para nada por ahora. Pero es un buen inicio para... En principio no lo están desarrollando para Raspberry Pi. Pero sí es capaz de soportarlo. Están desarrollándolo para ordenadores más potentillos. Pero bueno, es un poco la idea. Hoy no nos da tiempo a montar un OnCloud. Sí que me hubiera gustado traer uno en marcha. Pero como aquí tampoco me dejan poner una Wi-Fi. Sería muy difícil de enseñaros. Pero imaginaos eso. Que al final el Dropbox... Tú no te haces una cuenta, sino tú eres el administrador de Dropbox. Es tu Dropbox. Metes joseba.com, por ejemplo. Que yo me llamo a joseba.com. Y te aparece el Dropbox directamente ahí. Y si no, pues tendrías la aplicación como Dropbox instalada en el ordenador. Y sincronizaría las carpetas. Como tú le puedes poner el pendrive o el USB... O sea, el disco duro externo que quieras. Son los gigas que quieras. A ver si me queda claro. O sea, sería un aspecto como de disco duro virtual que tú dejas en el aire y cualquiera que se conecte por Wi-Fi que pase por al lado... No, no, no. Es como un Dropbox con una cuenta de usuario y tú puedes crear cuentas a tus amigos y cobrarles por hacerte Dropbox. También, si quieres. O no cobrarles. Hacerlo gratis. Yo he estado cinco meses con el Dropbox en mi casa y lo he quitado porque al final era un poco lento y... Eso, pero tenía mi padre, mi madre, mi novia... Todo el mundo tenía, cada uno tenía 15 gigas gratis. Y es una gozada. Lo que pasa es que por ahora requiere bastante mantenimiento. Depende también de la conexión que tengáis en casa. Si curráis en algún sitio y tenéis una conexión potente, pues se puede poner ahí. No sé. Y bueno, aquí estaría... No se ve muy bien, pero esto sería el Genesis Arcos, donde... Bueno, aquí tendrías las aplicaciones que puedes poner y uno de ellos sería el OnCloud que os he dicho y el Wordpress para haceros una página Word. ¿Vale? Que es un poco... OnCloud se puede instalar aún así por su propio... Por tu propia cuenta. Hay un par de páginas que explican cómo hacerlo. Es bastante arduo el trabajo. Necesitas tiempo para aprender porque hay que programar, hay que compilar cosas. Ya no requiere un poco un nivel de Linux un poco más alto, pero se puede hacer. Y bueno, luego el último que os iba a poner como ejemplo más útil, que se nos va el tiempo, sería Transmission. Transmission es un cliente de Torrent. No sé si sabéis cómo funcionan los sistemas de descargas Torrent, pero todo el sistema se basa en ratios. Cuanto más compartes, más rápido descargas tú. La idea es que tú cuanto más tiempo y más archivos tengas compartiendo, tu puntuación sube y tú vas a poder descargar de más fuentes al mismo tiempo. Con lo cual lo que te interesa, lo que se premia es que tengas muchos archivos y estés mucho tiempo compartiendo. Eso quiere decir un ordenador encendido mucho tiempo. La Raspberry Pi, igual que la BeagleBone, consume muy poca energía. De hecho, los puedes conectar por USB, la mayoría de los routers tienen USB, pues lo alimentas del router directamente y gasta lo mismo que el router y ya está. Entonces no gastas energía en casa por tenerlo encendido. Y lo mismo, como os he dicho, puedes poner un disco duro externo alimentado desde fuera con 160 GB y todo lo que os descarguéis lo metéis ahí. Transmisión te permite tener un cliente web. Bueno, quiero decir, tú desde una página web puedes ver qué pasa en tu transmisión. Bien dentro de tu casa, en la red local o bien con servicios como no IP, esto ya es más difícil, pero lo puedes ver desde el móvil, desde el ordenador de aquí, desde donde quieras. Y puedes añadir torrents nuevos donde quieras. Puedes meterle lo de los RSS también para que cuando en DeepRate veis un usuario suba un nuevo capítulo de no sé qué, se descarga automáticamente. Y más cosas. Es muy potente y bueno, de hecho hay una página que luego os voy a decir, hay un tío que encima, bueno yo lo he hecho y es bastante cómodo. Instalas WhatsApp virtualmente en tu ordenador y te avisa por WhatsApp. O sea, le creas una cuenta a tu Raspberry Pi, falsa, en WhatsApp. Entonces cuando un capítulo se ha descargado te llega un WhatsApp y te dice, se ha descargado el capítulo tal. Entonces si tú pones el RSS, automatizas para que se descargue y luego pones un mensaje, tú te olvidas. Cuando hay un nuevo capítulo de Walking Dead te llega el móvil, ya se ha descargado, lo tienes en casa y ya, ay qué bien, quiero ir a casa a verlo. Bueno, pues eso está al alcance ya de nosotros, requiere algo de trabajo, pero es un puntazo. Y como estás encendido todo el día, descarga, cuando llevas un mes con la Raspberry Pi sin apagar, un capítulo tarda 10 segundos. Con una conexión, yo tengo Euskaltel el más barato, creo que son 5 gigas. Es una locura, o sea, es que es una locura. Es muy rápido, ¿vale? Y luego, ejemplos que vienen más al caso, como somos ingenieros, entiendo, para proyectos más específicos, a la hora de pensar, igual que estáis pensando en proyectos de fin de carrera, etc., pues te permite hacer cosas, ¿vale? Bueno, espérate, que me he ido para atrás. Transmisión sería esto, los que habéis usado un cliente de Torrent, ¿veis cómo es una página web? Del cual ves la aplicación de transmisión y va encriptado, por lo que nadie más se puede conectar. Pero es lo mismo, y aquí puedes añadir, puedes parar, puedes hacer las conexiones, o puedes poner en modo tortuga, cambiar cost. Es lo mismo, solo que vía web. Y luego ejemplos. Ah, muy bien. Pongo un ejemplo que está hecho primero en Arduino y después se pasó a Raspberry Pi. Como veis, se ha encendido el microondas y suena Windows. El tío lo que ha hecho ha sido coger un microondas antiguo, ha hecho el panel en una impresora 3D y con una placa delantera nueva. Y el microondas hace lo que él quiere. ¿Vale? 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 Y se pone en marcha, y se para, y te avisa. ¿Vale? Y luego el tío ha hecho un control remoto con el iPad, no tiene mucho sentido, pero bueno. ¿Vale? Y luego ha hecho esto, que es un servidor de datos. Un poco que para temas de domótica viene bien. Sí. Esto ha hecho una base de datos con productos, con el código de barras, como se tiene que preparar. ¿Vale? Palomitas. Pues dos minutos y medio. Cuando ese código de barras. Hace una entrada de productos, cuando es nuevo, metes el producto. Esto es un poco trabajoso, pero para que veáis que se puede hacer. Mete el producto, le dice qué tipo de calentamiento, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Si tiene más de una etapa, igual tienes que parar para darle vueltas y volver a meterlo también. Y te lo dice el microondas, ahora sácalo y dale vueltas. Lo prepara, le da ok, vas al microondas y ahí prepara el cereal, echa el agua, lo mete. Coge el plástico, ahí está el gato, hola, le da con el microondas, o sea, con el código de barras y se pone a cocinar solo. Ya está. Es un poco friki, pero se puede hacer. Este microondas está conectado a internet y tiene una cuenta de Twitter. Cada vez que cocina algo, hacen tweet y dice, he cocinado palomitas. O he cocinado no sé qué. Le podéis seguir, es curioso. Cualquier hora del día, dices, qué coño haces haciendo estas solas palomitas. Es caballos de Estados Unidos y entonces el día que lo ves borracho es un cojón. Es muy grande. Vale, esto sería una Raspberry Pi como un sistema de control de accesos con tarjetas RFID, que es lo que van a poner la escuela dentro de poco. Que hay en la escuela de informática con las tarjetas. Aquí también lo van a poner, pero bueno. Es un lector de RFID con una placa y una pantalla. Ahí está la Raspberry Pi, que está conectada para hacer las lecturas y luego hacer las comparaciones contra una base de datos en internet. Entonces, pasas la tarjeta y te dice que sí y se abre la puerta, etc. Bueno, adelanta un poco. Además, hacen un sistema de Google Talk con una cámara en la pantalla para que si tú no eres el que vas, puedas llamarle al pavo de la seguridad de la puerta. Le das al botón, en la pantalla táctil le llamas por Google Talk. Y bueno, aquí ponen la puerta física en marcha con unos relés, con un sistema y se abre la puerta. Y toda la programación está hecha con Raspberry Pi. Luego le hacen esta interfaz horrible, en plan, uh, te he leído el ojo, pero abre la puerta. Está hecho con Raspberry Pi, es cojonudo. Esto cuesta muchísimo dinero y lo puedes hacer tú con algo de trabajo. Y además las librerías están publicadas, se puede poner aquí. Es comprar los componentes y además, por ejemplo, para añadir nuevas tarjetas es tan fácil como darle con una tarjeta maestra, que se pone en modo de nuevas tarjetas, pasas todas las nuevas y ya está. Y es muy fácil. Y el último, aquí no se explica nada, pero bueno, esto no se ve nada. Pero estos son unos chicos que están haciendo un sistema de control de crecimiento de plantas, no sé cómo se dice, ni hidrófugas o algo así, que es en vez de en tierra, en agua. ¿Cómo es? Eso, hidróponas, ¿no? Vale, pues, eso es. Lo que están haciendo es hacer todo el sistema de control con Raspberry Pi puestas en clúster y con Arduino como sistema de control para el goteo automático, el control de temperatura, etc. Esto es un proyecto más industrial, pero veis que aunque en principio la mayoría de la gente lo usa para hacer torrents y estas cosas, la plataforma es muy potente para hacer proyectos online. Y si le das un poco al coco, se puede hacer un proyecto de fin de carrera, por ejemplo, en una universidad que sea un poco guay. Nosotros aquí estuvimos unas personas hace unos años intentando hacer una maqueta de una librería automatizada cuando se iba a inaugurar la biblioteca para enseñarle a la UPV, lo que nos dijeron que por muy bonito que hiciéramos no se iba a hacer y lo abandonamos, pero era la idea hacerlo con Raspberry Pi y Arduino, hacer un sistema de almacén automatizado de libros con lectores de código de barras, etc. para reducir espacio y nos dijeron que muy bien, estuvimos haciendo algunas maquetas, pero nos dijeron que augurbenur y no se hizo más. Y bueno, las imágenes que hay para BeagleBomb, para que veáis la diferencia, hay tres. Esta es la diferencia. O sea, aquí todavía hay muy poca gente trabajando detrás. En el otro hay tantos proyectos que empieza a haber sistemas operativos concretos para hacer torrent, para hacer tal, para hacer cual. Aquí hay tres sistemas operativos que son Linux, Armstrong, Ubuntu y Debian, que son sistemas operativos normales y corrientes. Todos los que os he dicho antes son sistemas operativos. El de Genesis Arcos es un Debian, lo único que le quitan toda la interfaz gráfica, todo lo que te molesta y te quita espacio o velocidad y solo ponen lo que tú necesitas. Pero como ya lo han hecho, te lo ponen. Los de XBMC son lo mismo, es un Debian que corre XBMC. Pero te quitan el escritorio, te quitan todo solo, te ponen XBMC y se inicia automáticamente, te meten todos los codes de vídeo que necesitas y ya está hecho. Porque hay gente que está trabajando eso. Aquí todavía no hay eso. Te lo tienes que hacer tú. Y eso puede ser a favor porque aprendes muchas cosas, pero los que no tenemos mucha idea de Linux es un coñazo. Tampoco es capaz de reproducir vídeo a tal calidad. Entonces es un poco distinto. Yo esto lo veo más como alternativa barata a un ordenador de escritorio en casa que no hace ruido. No se calienta, no ocupa espacio, puedes dejarlo todo detrás de la pantalla y no se ve, no tienes cables encima de la mesa. Consigues un PC All-in-One, digamos, pero hecho por ti es mucho más barato y con la pantalla que tú quieras. Vale, pues un poco para que veáis, este es el que viene de serie, que es bastante parecido al de Raspberry Pi. Es un sistema operativo muy, muy, muy básico. Ubuntu, bueno, yo los he puesto así, pero en sí no sería capaz de mover esta interfaz gráfica. Habría que poner Genome 3 o así. Y además con mínimo de cosas, de florecillas y cosas. O sea, lo más básico, pero es capaz de mover el sistema. Y Debian, que, bueno, este es un ejemplo que encontraba en internet, pero bueno, Debian se puede configurar lo que tú quieras. Así que eso puede ser parecido a otra cosa. Y enlaces útiles, esto, bueno, esto está en línea y os lo pasaré para que podáis hacer. Yo he comprado todas las Raspberry Pi en Farnel y en RS online porque son los que más seguridad me dan. Pero también hay cosas para comprar en Adafruit y en Sparfam, que son las cuatro, son americanas y tardan un poquito en llegar. Farnel es un poco más rápido que RS y tiene más accesorios a la hora de hacer la primera compra. Pero si queréis buscar en España, hay tiendas que te venden de un día a otro. Y luego reflexiona que tiene componentes, sobre todo el tema, pues como os he dicho, mandos de juego, cosas específicas que son españoles. Que es un, Aitor Aloas, un chico muy majo que igual podéis pedirle cosas que no tenga en la tienda y también os la puede traer. Tiene contratos con Sparfam y así y es más rápido porque tiene stock que pedir a Sparfam. Que tarda bastante en cruzar el charco, etc. Y luego enlaces de Raspberry Pi, la propia página donde están las imágenes de disco más sencillas. Hago un foro en el que cómo instalar cosas. Este es el de RSPPI que está haciendo un quadcopter controlado con Raspberry Pi y Arduino vía internet. Ese es el de los Whatsapps, es un informático murciano creo que está haciendo unas cosas muy raras, pero mola mucho. Y este el último son 47 proyectos de los que algunos vídeos que os he puesto hicieron un concurso de Raspberry Pi de proyectos. Y pues los 47 que llegaron un poco a la final y son proyectos muy potentes. Y en BeagleBond Black, pues la propia página de BeagleBond donde podéis comprar la placa. Que os va a llevar a RS o a Farnel porque no venden directamente. Y el último, el de RandaFruit, aquí te explica cómo preparar las imágenes de disco y cómo ponerle sistemas operativos, etc. Vale, pues esto sería un poco lo que quería explicaros. Nos queda una hora, igual un poquito más. Vale, entonces mi idea es que empecéis a toquetear un poco y pongáis en marcha el sistema operativo que os he preparado. Vale.